Y me pueden convencer de que nada cambiará Pero es mi alma y su placer que no deja de cantar Tengo ganas de reír, siento ganas de gritar Tengo ganas de vivir, tengo ganas de matar El miedo, el miedo, el miedo, el miedo Tengo ganas de salir a la calle y retomar y tal es fuerte que ya no hay quien nos pare Tengo ganas de salir a la calle y explorar este planeta que podemos dañar Igual que yo, tengo ganas de salir a la calle y con la raya que merece Todo lo que usted nos hace, tengo ganas de salir Y cargar equipaje con eso que está de moda publicar Tengo ganas de salir a la calle y encontrarte en la ciudad Volar bajo y disfrutar de lo lindo que es vivir Que se note la maldad en mi forma de sonar Tengo ganas de vivir, tengo ganas de matar De miedo, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo Tengo ganas de salir a la calle Tengo ganas de salir a la calle Tengo ganas de salir y encontrarlo en la calle Tengo ganas de salir a 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 la calle ¡Gracias!